Cuando empiezas a oír que te sacamos a su campana, la dejas, o le das un braquito y la dejas, ¿vale? Recuerde que te quita la chile a otro, ¿están saludando? Sí, 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 sí. No, 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 no tanto, no tanto. Ahí está. Ahí está. ¡Ya! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video